Estar en la cumbre es tener los mejores amaneceres de la Ciudad de México. Es estar rodeado de detalles y buen gusto que hacen de cada día una experiencia única. Es hacer de la naturaleza y la quietud un espacio privilegiado. Es tenerlo todo y vivirlo sin salir de casa. Estar en la cumbre es perfecto. Es tener acceso a toda la ciudad y disfrutar el camino. Es vivir en un mundo aparte.